Don Julio Cazares y Sánchez, secretario perpetuo que fue de la Real Academia Española o de la docta corporación matritense y que es autor además de un utilísimo lexicón de carácter ideológico. Don Julio Cazares decía que es inútil tratar de conmover con la tragedia de la hipotenusa a quien no sea capaz de sentirse algo cateto. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto en un triángulo rectángulo, el lado opuesto es la hipotenusa. Entonces en la tragedia de la hipotenusa nuestra posibilidad de conmoción dependerá de que seamos capaces de sentirnos un poco, y yo diría un mucho cateto. Se dependerá de que sintamos empatía por la hipotenusa. Ahora vayamos al campo de las relaciones humanas. Imaginemos a un sujeto indeterminado que es la hipotenusa hipotenusa y yo el cateto. Digamos que esa otra persona sufre, que yo comprendiendo su sufrir, sufro también. Entonces la comprensión de su sufrimiento me hace sufrir. Lo que le está pasando me apena. Ahora mi entendimiento del hecho, el hecho de que ese entendimiento me emocione y yo sienta lo que le está ocurriendo, eso es indicativo de que yo he empatizado con esa persona. El visionario de la Academia define la empatía en su última edición de la siguiente manera. Dice empatía, identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. En la edición anterior, en la vigésima primera, decía empatía, participación afectiva y por lo común emotiva de un sujeto en una realidad ajena. Antes se consideraba que la empatización era solo la simpatización era la acción de inteligir o de entender, pero no la acción y efecto de simpatizar. Entonces yo puedo captar lo que le está sucediendo a la otra persona sin sentir, como si lo sentiría en la simpatía en la simpatía, sin sentir eso mismo que esa persona está sintiendo. Pero lo estoy incomprendiendo. Mi padre puede ver que su pequeño niño, disgustado porque no le han dado caramelos ni chocolates, rompe a llorar y hace toda una pataleta y le da lo que se llama un berrinche. Entonces el padre podrá hallar divertido ese estallido emocional o lo podrá considerar lamentable, pero solamente eso le ocurrirá en la empatía, pero lo vivenciará si simpatiza con eso. Porque simpatizando, vivenciándolo, ¿no? Podrá aquilatar debidamente el enfurecimiento de su niño. En la empatía no. En la simpatía sí, porque simpatía es un término de origen griego que significa sentir con. Entonces es el padre, si ha simpatizado con eso que está ocurriendo, entonces se siente con. Hay una comunidad, la simpatía es la comunidad de sentimientos. Antes, repito, se consideraba que la empatía era una identificación intelectual, pero no era un compromiso afectivo ni emocional. Esta última, perdón, este último, el compromiso emotivo, sentimental, es la simpatía. Repito, ese era el uso antiguo y ustedes si revisan los escritos de Freud, verán que Freud insiste en este distingo. Y hacía bien en insistir, ¿no? Porque imagínense ustedes, imagínense ustedes, ¿no? El terapeuta que tiene pues al frente a un paciente que, ¿no? Se descarga emocionalmente, llora, ¿no? Y le hace ver cuán desdichado es por tales o cuáles motivos. Entonces, claro, el psicoterapeuta podrá aquilatar intelectualmente la ocurrencia y podrá, pues, explicársela eventualmente, pero no puede comprometerse emocionalmente porque si no le ocurriría lo que una vez confiesa que le ocurrió a Steckel, ¿no? Cuenta que recibió el caso, perdón, trató el caso de una mujer, madre de familia con muchos hijos, pero que tenía una vida tan desdichada, pero que tenía una realidad existencial tan lamentable por una serie de errores y de cosas que la mujer, bueno, echó a llorar realmente así inconsolable y esto le tocó tanto a Steckel que él confiesa que también se puso a llorar. Claro, más adelante reconoce que fue un error porque un terapeuta que se precie tal no puede, pues, llorar con el paciente. En absoluto. No puede hacer depender, digamos, el meollo del tratamiento de sus propias lágrimas, ¿no? Eso de ninguna manera, eso está vedado, ¿no? Pero él, repito, confiesa que sí, que le dio tanta pena que se puso a llorar. Claro que de esa manera, pues, complicó el asunto porque llorando los dos, pues, no se iba a arreglar nada, ¿no? Pero puede ocurrir, puede ocurrir cuando no se toma una distancia conveniente, ¿no? Ahora, lo curioso es que con el Correo de los Años y con el uso también psicoterapéutico, y no solo aquí, en cualquier parte donde haya una psicoterapia significativa, el uso ha hecho que este reconocimiento básicamente intelectual que concierne a la empatía ha llegado a significar también una realidad de carácter afectivo, una realidad emocional. Y ahora, como acabo de manifestarles, leyendo las definiciones del diccionario, es eso lo que se admite. Pero, repito, sobre todo para la comprensión y posible ayuda que puedan dar los psicoterapeutas, los asesores conyugales, o simplemente las personas cultas que quieren apoyar al amigo o a la amiga, creo que vale la pena insistir en el antiguo distinto que se ha perdido, porque, repito, ¿no? Sol armonía al alcance de todo. Empatía. Es la época de Freud. Significó siempre este reconocimiento intelectual, nunca un compromiso emocional. Imagínense, pues, un psicoterapeuta, ¿no? Que se involucre realmente, emocionalmente, visceralmente, ¿no? Toda la placidez de la música y los consejos. Virgen Reich decía, cuando yo me encuentro con una paciente que despierta mi libido, una mujer que es excesivamente erótica para mí, voluptuosa, entonces yo, o no inicio el tratamiento, o más bien le digo, como me ha ocurrido más de una vez, eso lo confesaba él, aquí ya no hay tratamiento posible. Aquí se acabó el psicoterapeuta y la paciente. Nos vamos más bien como Juan y María a la cama, ¿no? Pero ya no, pues, en calidad de paciente la una, ni en calidad de psicoterapeuta el otro. Pero dice Reich, con mucha razón, que no siempre, pues, los psicoterapeutas hacen eso. Y muchos cometen el grandísimo error, ¿no?, de tener relaciones íntimas con sus pacientes. Entonces, lo único que hacen es, pues, hundir más a la persona, ¿no?, porque no va a solucionar nada así, pues, ¿no? Pero Reich, sí, y dice que no solamente le ocurrió una vez, ¿no?, pero que él siempre paraba el tratamiento y decía, no, esto no, ya este es otro tipo de relación. Y efectivamente, pues, es otro tipo de relación. Pero, si no se toma esa distancia, si no hay todos estos, claro, habiendo como hay todos los fenómenos de transferencia y contratransferencia, ¿no?, pero bueno, ya llegaba a veces, pues, a ciertas consideraciones, ya puramente, digamos, de respuesta orgánica, ¿no?, a su, yo recuerdo había un psicoterapeuta que ya no estaba aquí en el Perú, pero él, así, en rueda de amigos íntimos, confesaba que había una manera, este, muy fácil, por lo menos para él era muy fácil, de distinguir si la paciente que acababa de llegar era, este, histérica, ¿no?, o sea, una mujer pronta, a los, a los repentes, digamos, eh, así, ¿no?, de carácter íntimo, inesperado, ¿no?, y que podían comprometerse realmente al terapeuta. Y entonces este señor, que era el terapeuta, decía, no, para mí eso no puede ocurrir, porque si me cae una paciente así, me ha caído más de una de sí, yo tengo inmediatamente un principio de erección. Ya, dice este de acá, que me produce esto en mí en este momento, es una histérica, ¿no?, entonces mejor a esta paciente no, voy a darle cualquier, eh, salida para que vaya a ver a otra persona, y paraba el asunto, o no dejaba que empiece el asunto. Bien, me están indicando que ha concluido por esta vez una mes.